Hola mis hermosas ninfas de los bosques cantábricos, ay de los bosques cantábricos en esta ocasión En esta ocasión les traigo información que me enferma, ay si, si, aunque ustedes digan en sus comentarios que mi imagen no es la adecuada para estar frente a las cámaras Les tengo que decir algo, esta cara y este cuerpo nos hicieron en un mes, nos hicieron en un mes Y cuando ustedes se vean frente al espejo como yo, la que se va a burlar va a ser otra persona, mi paramédico por ejemplo Ay no de veras, una de las informaciones que me enferma en esta ocasión son las ediciones de bolsillo Pero que les pasa a las editoriales, está bien que una sea pobre pero no es corriente ante todo Uno no puede leer estas ediciones de bolsillo, por favor vea las letras Me da el síndrome del ovario poliquístico nada más de ver este libro Y luego cargarlo, cargarlo mínimo, mínimo una columna vertebral ya se dislocó por culpa de estar cargando esto Y además, y además te puede dar problemas de visión y estrabismo ocular leer todo esto Ay no, no, de veras se los juro Pero eso no es el colmo de las desgracias y de las circunstancias que tienen muchas empresas editoriales Resulta ser que otra de las informaciones que más me enferma es esta Es esta que ven aquí en su pantalla ¿Cómo se atreven a publicar una trilogía en español? Y luego te digan a los dos o tres años que ya no van a volver a traer esa saga O que no van a traducir los otros libros Pero por favor, esto está igual que un médico que te dice Señora, señora, tiene síndrome de Thoreau Y no tenemos su medicamento completo Véngase a la otra semana y luego al otro mes y luego al otro año Pues una se muere, pues es lo mismo para los lectores ¿Uno quiere saber qué va a pasar con su trilogía favorita? Ah, no Ahora la vas a tener que comprar en inglés o en chino o en mandarín Porque no te la vamos a seguir traduciendo ¿Pero qué les pasa? Una no puede dormir con la angustia de saber si Edward se va a quedar con Bella O si Jacob se va a morir por culpa de Renesme No, esas preguntas son tan sustanciales Como saber si Stephen King va a sacar otros 80 libros más antes de que perezca Pero bueno, pero bueno Y esto, y esto, aquí viene algo aún peor Viene algo aún peor Viene algo aún peor Esto, vean esto, vean esto Pero ¿Quién ha autorizado? ¿Quién ha autorizado cambiarle las portadas a los libros? A mí que me interesa tener a los actores de mis estanterías No se ven, no se ven, solamente se ve el lomo Solamente se ve el lomo A mí no me importa que tenga la portada de la película Por favor, no se luce No se ve la estantería Porque solamente se ve el lomo Se ve el lomo Al menos, al menos, al menos Que tenga esterabismo ocular O que tenga, por ejemplo O que tenga, por ejemplo, daltonismo Ay, no que entre tanto libro a cualquiera le da daltonismo Ya no sé distinguir los colores Pero bueno Espero les haya gustado el tema de hoy Y quiero que me digan aquí abajo En los comentarios ¿Qué opinan de esta información? ¿Qué enferma a los lectores? ¿Se despide de ustedes? ¿Calamidad? Besito mua Y ya las extrañaba Pero ya ven una que va viajando Por todos los lados del mundo Para conocer más enfermedades Y contagiarse Hasta la próxima Adiós